El libro ideal para regalarle a un nene o para leérselo en la playa o en cualquier lugar puede ser Monigote en la arena. Esta arena no es la arena del mar, es la arena del río, porque la autora, Laura de Betach, es de Reconquista, a orillas del Paraná, y en ello se inspiró. Los dibujos son del gran Raúl Fortín, y este libro es un clásico de la literatura infantil argentina. Son cuentitos, premiados hace 20 años por el premio Casa de las Américas, una joyita.